Una canción clásica entre clásicas que forma parte del repertorio gospel que lo cantaron los cinco latinos y que lo canta, como no, Rafael. La tierra, la tierra, la tierra no tiene ya fronteras, la tierra, la tierra y mientras nos iría, la tierra, la tierra nos une para siempre, la tierra, la tierra. Donde nace el sol, yo quisiera ofrecerte a ti, la tierra labrada por mí, el trigo que brota feliz y que nos dará la felicidad. La tierra, la tierra, la tierra no tiene ya fronteras, la tierra, la tierra y mientras nos iría, la tierra, la tierra nos une para siempre, la tierra, la tierra. Vamos a partir en el carro de nuestra ilusión, abriendo al caminar los surcos que nos llevarán a un afán de vivir. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra no tiene ya fronteras, la tierra, la tierra y mientras noche y día, la tierra, la tierra nos une para siempre, la tierra, la tierra. Donde nace el sol, yo quisiera ofrecerte a ti, la tierra labrada por mí, el trigo que brota feliz y que nos dará la felicidad. Gracias.